El mar es motivo de admiración y es fuente de vida para el ser humano, siendo fundamental para el desarrollo de distintas actividades. Pero, en los últimos años, esta relación armónica se ha alterado, y el mar se ha convertido en un vertedero de plásticos. En el caso del Mediterráneo, Barcelona destaca entre las ciudades que más contribuyen a esta situación. Las costas de Barcelona son la segunda área con mayor vertidos de plásticos en el Mediterráneo. Diariamente se acumulan 26 kilos por cada kilómetro de la franja litoral. Una de las principales causas de esta situación es el turismo. Por ejemplo, durante el verano, las actividades turísticas aumentan el desecho de residuos sólidos en el mar en un 40%. El principal desperdicio del turismo es el plástico. Esto que ocurre en nuestro mar también es un problema global, que afecta a los océanos, la vida marina y la población en general. Cada minuto, 15 toneladas de plástico entran en nuestro océano. Esto se suma a los 150 millones de toneladas que circulan actualmente en los ecosistemas marinos. Así, en el Mediterráneo, la ingestión por plástico amenaza a 134 especies, como peces, tortugas, mamíferos y aves. Por ejemplo, casi todas las tortugas marinas que viven en el Mediterráneo los han ingerido. En algunos casos, se han encontrado hasta 150 fragmentos de este material en sus estómagos. De la misma manera, se estima que el 90% de las aves marinas tienen fragmentos de plásticos en sus estómagos. Esto también tiene efectos en las economías de los países que los rodean. Se estima que la basura marina le cuesta a la flota pesquera de la Unión Europea cerca de 61,7 millones de euros cada año, debido a la reducción de las capturas, en los daños de las embarcaciones y a la disminución de la demanda de mariscos frente a la preocupación por su calidad. Entonces, si no cambiamos el ritmo de producción y consumo de plásticos, en el año 2050 habrá más plásticos que peces en nuestros mares. Por esto, sensibilizar a las autoridades, operadores turísticos y turistas, en general, es fundamental para disminuir el consumo de plásticos y así mejorar la relación del ser humano con el mar.